Estimado especialista, bienvenido, bienvenida. En esta oportunidad el equipo de expertos de biología queremos compartir con cada uno de ustedes la construcción de un microscopio artesanal con materiales accesibles a nuestros bolsillos y que podemos encontrar en tiendas cercanas a nuestros hogares y poder realizar las prácticas de laboratorio que continúan en estas jornadas de la 5 en adelante. Materiales. Un láser del cual sólo utilizaremos el lente. Una paleta de madera de las que se utilizan para trabajos escolares. Un tubo de cartón de los de papel higiénico. Un diodoled de luz blanca. Una tijera. Dos banditas de hule. Cinta adhesiva de preferencia tirro. Cinta adhesiva transparente del tipo scotch. Y una batería. Construcción de la fuente de luz. Tomamos el tubo de cartón. Para ello, tomamos las medidas correspondientes y lo cortamos a una altura de 4.5 centímetros. Y hacemos un corte longitudinal y luego por su diámetro. Enrollamos la tira de cartón obtenida sobre sí misma para construir un tubo de menor diámetro. Para que pueda desplazarse sin dificultad por el interior del tubo de mayor diámetro. Para evitar que el tubo más delgado se ensanche involuntariamente, se debe fijar con cinta adhesiva. Al tubo que servirá de soporte para la luz LED, se le deben hacer dos tapas. Una en la parte inferior, que debe ser fija, y la otra en la parte superior, con un agujero en el centro, para poder instalar la luz LED. La tapa inferior debe quedar bien sellada, mientras que la tapa superior debe poder abrirse y cerrarse. Por lo que se recomienda poner en uno de sus bordes un fragmento de cinta adhesiva a manera de bisagra. Ahora, para construir nuestro soporte de las muestras, tomamos el tubo de mayor diámetro y en la parte superior de uno de sus extremos, Hacemos dos calados opuestos de 3 centímetros de largo y con una profundidad de 0.25 centímetros. Construcción del microscopio artesanal. Lo primero que debemos hacer es extraer el lente de láser. Esto se realiza quitando la rosca que se encuentra al extremo superior. Con mucho cuidado, ya que en su interior se encuentra un resorte que podría lanzarnos nuestro lente lejos si no tenemos cuidado. Ahora, tomamos la paleta y con un taladro le abrimos un agujero en la parte superior. Dicho agujero debe ser del diámetro de nuestro lente. Luego, se debe instalar en dicho agujero a presión y con cuidado el lente. A continuación, tomamos la bandita de hule y las pegamos en los extremos de la paleta de madera o portalente para que funcione como soporte en los distintos dispositivos móviles o smartphones que nosotros poseemos. ¡Suscríbete al canal! Montaje al fresco de la muestra Materiales Pinzas Nuestra muestra biológica Cinta adhesiva transparente Agua O nuestra solución de miel con alcohol Tomamos un fragmento de cinta adhesiva de por lo menos dos pulgadas Colocamos al centro del fragmento nuestra muestra Y le agregamos una gota de nuestra solución Cortamos otro fragmento de cinta adhesiva de iguales dimensiones Y hacemos coincidir ambos lados adhesivos de la cinta Logrando así encapsular nuestra muestra Para la observación de la muestra Para la observación de la muestra Debemos acoplar el emisor de luz al tubo de soporte Colocamos sobre ella nuestra preparación Regulamos con la altura la cantidad de luz necesaria Y ya podemos utilizar nuestro microscopio Para la observación de la muestra La muestra